Echale pa. Ahí lo tomo pa. Echale. Como la gorra. Mi compa. Ahí está pa. Ahí le ponen más brillo. Eh, ¿qué? No lo voy a soplar. Déjame soplarle, güey. Que veas que acá. Que veas que ando bien regla. Echale. Es que me diste los ojos y pensaste que ando bien burro. No, no, ¿qué te prendo? Ahí está, güey. Ahí está, güey. Vamos pa, nos vamos bien en regla. Sobre, cuídense, chido. Echale pa. Lo tomo tú pa. Ahí lo tomo pa. Echale. Como la gorra. Mi compa. Ahí está pa. Ahí le ponen más brillo, güey. Eh, ¿qué? No lo voy a soplar. Déjame soplarle, güey. Que veas que acá. Que veas que ando bien regla. Echale. Es que me diste los ojos y pensaste que ando bien burro. No, 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 no. No, no, no. Ahí está, güey. Ahí está, güey. Vamos pa, nos vamos bien en regla. Sobre, cuídense, chido. Gracias.